Mi madre llora, prende una veladora, nada me va a pasar a ti con gente que le atora y llora lo que se rumora, todavía no llega mi hora. Ah, 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 yeah, da. My enemies, my foes, my enemies, they're stepping on my toes. Backup me, take your hands off me, give me both the greed. I'm not hearing it, I'm not fearing it, I'm up to my hands in it. I'm destructive, some women find that I'm productive, some say it's honesty. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.